Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Giovanna. Antes de continuar con el video, recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando estemos subiendo videos nuevos. Bueno amigos, como habrán visto en el título de este blog, sí, me diagnosticaron, sí, me diagnosticaron con cáncer de mama en el seno derecho, un carcinoma in situ, carcinoma ducto in situ, quiere decir que está encapsulado en grado 2. Cuando ustedes vayan a ver ya este video, yo voy a estar recibiendo mi primera quimioterapia, que será mañana, si Dios lo permite. Bueno amigas, es bien importante los exámenes anuales, ¿verdad? De cernimiento. Yo, los últimos años me lo he estado haciendo, ustedes recordarán que el año pasado yo me hice mi mamografía y había salido una lectura en donde me recomendaban que fuera a mi cirujana para que me hicieran una biopsia y así yo lo hice el año pasado, fue donde mi querida, que la adoro cirujana, me hizo la biopsia y en aquel entonces salió negativo. Gracias a Dios. Este año, al año exactito de haberme hecho esa mamografía, pues este año fuimos con la mamografía y la sonomamografía para hacérmela nuevamente y rapidito que el radiólogo vio, ¿verdad? Esas placas llamó a mi médico y mi médico me llamó que me reportara a su oficina de forma inmediata porque había salido una lectura con un tumorcito en el seno derecho y que él pensaba que sí era un tumor maligno y recomendaba que me hicieran una biopsia, pero esta vez la recomendación de la biopsia era una biopsia estereostática que se hace en el hospital con la misma máquina en que nos hacen las mamografías. Les cuento, amigas, que yo no sentía nada, o sea, el tumor que yo tenía era como de este tamañito así, pequeño, gracias a Dios. Yo no sentía, el tumor no era palpable al tacto, no sentía dolor, no me botaba ningunos líquidos por el área del peso, nada. O sea, yo fui solamente por mi examen rutinario y en cuestión de un año salió este tumorcito que gracias a Dios se cogió a tiempo. Pues obviamente me hicieron esa biopsia que fue ahora en junio 29, ¿verdad? Y pues cuando llegaron los resultados, pues ya ustedes saben, fue bien fuerte cuando yo asistí a la oficina de mi cirujana y ella, obviamente yo entiendo a los médicos que lo tienen que decir clarititamente y directamente, él me dice que el resultado llegó y me dice, Joby, tienes cáncer. Cuando me dijo, tienes cáncer, me quedé como en shock, pero ella me miraba, yo no boté ni una lágrima, esperé a que ella me explicara, ella explica muy bien todo, ella me dijo el resultado de la patología, que era un carcinoma grado 2, detrás del pezón a las 11 am, porque así estaba escrito, ¿verdad? Y que la recomendación de ella era hacerme una mastectomía parcial, que no me iba a remover todo el seno, sino sacarme el tumor y a los márgenes alrededor del tumor y sacarme los nódulos centinelas de la axila para verificar que no hubiese nada allí porque ella dice que estos cánceres de seno pues se salen por aquí, por los nódulos de las axilas y así es que se riega a través de todo el cuerpo. Bueno, amigos, una vez la doctora me dijo, pues tienes cáncer, la preocupación mía era, como se lo digo a mis hijas y como se lo digo a mi mamá, porque la mayoría de las veces uno no se preocupa por uno, uno se preocupa por los demás, cómo lo tomen. Yo me quedé tranquila porque mi cirujana me dijo a mí, Giovanna, tú no te vas a morir de esto. Y yo le creo a ella, yo sé, yo me declaro sana. Ella iba a remover los márgenes, el tumor, los nódulos linfáticos, aquí los nódulos centinelas y recomendaba 30 sesiones de radioterapia y luego la pastillita esa que le dicen, la pastilla de los 5 años, pues ese era lo que se había vislumbrado para mi tratamiento. Nada, empezamos a hacer los trámites, que ustedes saben que hay que hacerse un montón de análisis, que si la placa de pecho, si amén es de sangre, 20.000 cosas, porque lo que queríamos era operarme lo más pronto posible. En el interín, pues pasó una semana antes de que yo se lo dijera a mis hijas y a mi mamá, y ustedes sabrán que mi mamá, pues se puso un poquito preocupada y mis hijas también, pero hablamos claro de que yo iba a estar bien y que todo iba a salir bien. Me acuerdo, amigas, que todo el mundo me dice, ay, pero tú te ves tan tranquila, tan positiva. Pues sí, porque una de las cosas más importantes dentro de un diagnóstico de esta naturaleza es la mente. O sea, no podemos echarnos a morir, no podemos de, ¿cómo se dice?, deprimirnos, nada de eso. O sea, la mente es súper poderosa y tenemos que confiar primero en Dios y en nuestro equipo médico y en nosotros mismos de que vamos a estar bien. Y yo sé que yo voy a estar bien. Aunque en el camino, ¿verdad?, se presenten tropiezos y situaciones, vamos a estar bien. Es lamentable, ¿verdad?, que hoy día tantas mujeres estén dando positivo a cáncer. Y como alguien me dijo una vez, mire, esto del cáncer es como el COVID. Te va a alcanzar algún momento. O sea, porque yo voy a la oficina de mi doctora y créanme, allí hay mujeres jóvenes, adultas, más mayorcitas, pero lo que me preocupa es la cantidad de muchachas jóvenes que están saliendo positivo a cáncer. Y una nota al cáncer, no quiero decir que son teorías de conspiración, ni nada, es mi opinión, mi opinión. Yo tengo las cinco vacunas del COVID en el brazo derecho y ahí es que me salió a mí el cáncer. Yo no sé, yo he escuchado de muchas personas que han salido también con muchos tipos de cáncer y diferentes situaciones a raíz de la vacuna. No sé, es mi pensar. Quizás tiene algo que ver, si no, era que me tocaba a mí y me tocó. Lo que les quería compartir también era que dentro de ese positivismo, pues yo sí me quedo tranquila y lo contagio. Y algunas personas me dicen, ah, no, tú no lloras, tú no te preocupas. Miren, yo lloré, yo tuve mi tiempo de privacidad donde yo lloré, me cuestioné por qué, ¿verdad? En mi familia solamente hay una tía que es sobreviviente de cáncer de mama hace más de 40 años y uno piensa, ¿verdad? Las consecuencias de todo esto. Yo tengo mucho por vivir, yo amo la vida, yo amo la vida y yo quiero estar aquí porque hay muchas cosas que me faltan por hacer, como ver crecer a mi nieto. Y ese positivismo, pues yo realmente, yo lo siento, yo lo siento dentro de mi corazón. Y eso es lo que yo expreso, eso es lo que yo demuestro. Siempre uno tiene temor, ¿verdad? Porque hay una incertidumbre, pero sí yo estoy bien positiva, mi gente, bien positiva. Y así es que hay que estar. Les cuento que uno de los exámenes que me mandaron a hacer antes de la operación fue uno de medicina nuclear en donde se tiñen de azul para poder diferenciar los nódulos linfáticos, los nódulos centinelas en la operación de la remoción del tumor. Es la primera vez que yo me hice eso y yo fui, pues, ajena a lo que me iba a enfrentar. O sea, yo pensaba que eso era algo que me iban a inyectar por la vena y obviamente después de tres horas tú te vas y regresas, te meten a una máquina que parece una máquina como de hacer los MRIs. Y ahí te hacen esa lectura. Bueno, pues esa lectura se la envían a la doctora el día de la operación. El día de la operación, como era una operación de seno guiada, antes de ir a sala de operación, pues teníamos que ir a donde se hacen las mamografías porque entonces allí la doctora iba con la misma máquina de la mamografía que te aprietan, te aprietan, te introduce como una guía, como un alambre, no sé, no sé cómo ellos le dicen en términos médicos, pero es como un alambre porque después yo vi el disco, la placa donde lo grabaron, para ella saber dónde está exactamente el tumor. Y así fue, antes de ir a sala de operaciones, fuimos allá, me suben a sala de operaciones, me anestesian, gracias a Dios no tuve ninguna reacción a la anestesia, todo salió bien, fue una operación ambulatoria, el mismo día me enviaron para mi casa, tuve que estar en reposo cinco semanas porque no puedo hacer nada de fuerza luego de operar, especialmente con este brazo. Les digo que el proceso de recuperación no fue tan doloroso, pero sí molestoso, o sea, me molestaba la herida, me molestaba aquí, yo sentía a veces por dentro como si me estuviesen metiendo un cuchillo y trasteándome ahí adentro, pero con una ibuprofen 600, que fue lo único que me recetaron para combatir el dolor, con eso me aliviaba bastante. Les cuento que llegó el día de la cita, pues, operatoria con la doctora, con la cirujana, y fueron muy buenas noticias porque ella removió el tumor y me dijo que los márgenes que removió alrededor del tumor pues fueron negativos a cáncer, los nódulos sentinelas que ella removió fueron negativos a cáncer, gracias a Dios, o sea, no hay cáncer por ninguna otra parte, adiós, gracias, ¿verdad? Pero, ¿cómo se dice? Luego de una operación de esa índole, pues uno tiene que cuidarse el brazo, me dijo, obviamente, al sacarte los nódulos de aquí, que eso es lo que combate las infecciones, no puedes coger ninguna infección ni una picadura de mosquitos que te vaya a infectar el área, ni, mira, ni cuando me voy a hacer las uñas que me corten la cutícula, cualquier cosa. Yo tengo que cuidarme este brazo forever and ever para que no me vaya a dar tampoco un limpedema, es que es cuando se te hincha bien grandote así el brazo, no puedo hacer fuerza, bueno, me lo tengo que cuidar, y yo que de por sí tengo, mire, tengo estos molleros, estos brazos bien gorditos, pues con más razón, ahora me tengo que cuidar ese brazo. Ahí, entonces, me refirió a la oncóloga, que es una excelente oncóloga en todo Puerto Rico, y cuando vamos a la oncóloga, pues ella empieza a hablarme de mis resultados, todo bien, todo bien, todo bien, hasta que llegó a un resultado que da la casualidad que faltaba, y llegó ese mismo día a su oficina, que yo le hice un fish, y eran de... Ay, dije, que no sé ni cómo explicarlo. Yo sé que mi cáncer era un triple positivo, positivo a progesterona, estrógeno, y a ese HER2. Al ser positivo a ese HER2, esa proteína, me está explicando la, ¿verdad? Obviamente, la oncóloga salió alta, y al salir alta, ella me dice que me tiene que dar seis rounds de quimioterapia. Cuando ella me dijo que tenía que darme seis rounds de quimioterapia, a mí el mundo se me vino abajo. Ahí es cuando reaccioné y dije, ¡Wow! Quimioterapia. Yo no iba preparada para eso. Empecé a llorar. Se me salían las lágrimas, y era algo que no podía, ¿verdad? Controlar. Yo estaba con mi esposo, gracias a Dios, ella me consoló, él me consoló. O sea, el mundo, la mente se me puso en blanco. Ella seguía hablando. Yo sé que ella hablaba, 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 pero como que yo no, no sé, no procesaba nada. Y así estuve como unos segundos que fueron eternos. Cuando ella me habló de la quimioterapia, lo primero que me dijo fue, ¡Se te va a caer el pelo! Y se te va a caer el pelo entre la primera y segunda quimioterapia, que van a hacer cada 21 días. Son seis nada más, no son tantas. Yo sé que a otras mujeres con cáncer de mama o con otros tipos de cánceres le dan quimioterapia antes de la operación, si los tumores son muy grandes para reducirlo, las operan y después vuelven y le dan quimioterapia. El asunto es aquí que como ya yo estaba predispuesta a lo que me van a dar era radioterapia, cuando de repente tú escuchas que te dicen no, vamos a darte quimio, pues, uno dice algo más fuerte. Y aunque no sea más fuerte, porque mi cáncer era un grado 2 con un estudio de tumor que se supone que no vuelva a salir, ¿verdad? Se cogió a tiempo, pero uno se estremece y uno se preocupa y uno piensa, me va a doler. Es la primera vez que yo veía una oficina médica así. Yo veía tantas pacientes allí que las ponen en un saloncito con muchos sillones declinables a recibir su quimioterapia, ¿verdad? Y uno las ve en sus diferentes etapas. Cada cáncer es diferente en cada persona. O sea, y cada tratamiento se trata diferente en cada persona. Muchas personas me decían, no, pero es que yo tenía grado 2 y a mí lo que me dieron fue radio, no me dieron quimio. No, este, pero ¿por qué te van a dar eso? O sea, a veces de verdad que me sentía abrumada, pero lo que saben son los médicos, ¿verdad? Y yo sé, como un ser pensante, que cada enfermedad es diferente en cada cuerpo humano. Y hay que combatirlo de diferente manera. Y a mí me tocó combatir lo que me falta de este diagnóstico con 6 rounds de quimioterapia. Y vamos a empezar mañana. Les contaré lo que me ha pasado con el plan médico. Como todos ustedes saben, estos son unos tratamientos bien costosos, bien costosos, ¿verdad? Cuando la doctora me da el listado de los medicamentos que me iba a administrar, sumaban sobre 21,000 dólares. Cuando el plan médico me informa que no iba a cubrir tres medicamentos, porque ellos entienden que deben ser genéricos y no los originales porque eran muy costosos. Otra vez, otro problema del mundo. Se me vino abajo porque se había programado, luego de la visita a la oncóloga, que las quimioterapias iban a empezar a las dos semanas. Se supone que yo hubiese empezado el 20 de septiembre. Todo eso, pues, me alteró porque me preocupa. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Este plan médico es terrible. Eso se envía a unas farmacias especializadas aquí en Puerto Rico, pues, en el área de San Juan. La farmacia me llama y me dice, la doctora tiene que enmendar la receta. Ella le enmienda todo un trámite. Cuando el plan médico, entonces, se aprueba, lo que ellos deciden aprobar. Ellos no son médicos, pero ellos deciden qué tratamiento es el que los doctores le deben administrar a uno. Así es como juegan con la salud de uno. Los doctores de la farmacia me llaman y me dicen, mira, Giovanna, ya está todo planchado. Su deducible es, por cada quimioterapia, 5,755 dólares. Yo iba a infartar, iba a morir. Porque multipliquen eso por sello. Wow, cada tres semanas conseguir 5,755 dólares. No está raro. Y si yo tengo un plan suplementario del cáncer que, gracias a Dios, en el 2018 yo había contratado. Y todos los años decían, lo voy a quitar porque para qué yo quiero eso, estar pagando mensual y nada. Pues, mira, gracias a Dios que no lo quité. Pero el plan suplementario, como yo tampoco sabía cómo eso operaba, pues, no es que ellos te van a pagar el tratamiento en sí. O sea, tú tienes que pagar de tu bolsillo, llevar factura a ellos y ellos lo evalúan y te reembolsan. Y no te van a reembolsar mañana ni pasado. O sea, ellos se toman tu tiempo y te reembolsan. Otro problema es que mi plan suplementario son 10,000 dólares por año de contrato, 10,000 dólares en quimioterapia. Y yo decía, Dios mío, o sea, eso se me va en dos quimioterapias y yo tengo que poner más dinero también porque mi contrato se renueva en cada mes de noviembre. O sea, ya estábamos en septiembre y cada mes de noviembre este se renueva. O sea, que apenas me iba a dar para uno y pico y esa era mi preocupación. Me dijeron que fuera la reforma de salud vital aquí, que es el plan del gobierno para la cubierta catastrófica. Yo fui y llevé todos los documentos, pero todo eso es una burocracia. Te ponen piedras en el camino. Bueno, que si los ingresos míos, los ingresos de mi marido, aunque me haya casado por capitulaciones, bueno, nada. Todavía es la hora que ellos no me han aprobado nada y no he podido resolver nada con la reforma de salud. Pero Dios es bueno y te ponen ángeles en el camino. De repente me llaman de la farmacia Alivia, la farmacia especializada, y me dicen, mira, Giovanna, conseguimos una ayuda para despacharte los medicamentos y de uno de los medicamentos más caros, el deducible era sobre 2,500 dólares y el otro eran mil y pico, nada. De los 5,755, entonces conseguimos una ayuda que tendrías que pagar 1,725. Porque para ese restante dinero, estas organizaciones que ayudan, pues ahí tendría que ser por escrito, tomaban de 7 a 10 días en que ellos contestaran. Pues nada, yo le dije, mira, despachamelo así, te voy a pagar esos 1,725 dólares porque me urge empezar con este tratamiento. Y sí, mi gente, tuve que pagar 1,725 dólares por el primer tratamiento de quimioterapia. ¿Cuál es el problema? Además, que entre una y otra tengo que estar haciendo gestiones para conseguir organizaciones o patrocinadores para que me alivie a mí el tener que pagar tanto dinero por las quimioterapias. Ah, Sociedad Americana del Cáncer, mire, ellos ayudan dependiendo de los fondos disponibles. Ya yo fui, ¿verdad? Pero no me han contestado nada. Yo fui aproximadamente hace un mes, no sé nada. Hay otra organización que me refirieron que me han tratado súper bien, que es Furipaca, pero también es dependiendo, ¿verdad?, de los fondos disponibles. Y ellos le envían directamente el dinero de la ayuda, que puede ser 50, 100, 200 dólares, lo que ellos estimen, ¿verdad?, se lo envían directamente a la farmacia que despacha el medicamento. Y cualquier ayuda es bien recibida de parte de estas organizaciones que están haciendo lo propio. Ya ustedes saben, mis amigos, que una vez yo empiece, ya mañana, con mis quimioterapias, me va a hacer un proceso doloroso, se me va a caer el cabello. Ustedes, miren, ya yo me lo corté, ya van a ver las fotos por ahí de que decidí cortármelo por aquí porque mientras más largo el cabello pesa y se te cae más rápido. Y además de que la caída del cabello por procesos de quimioterapia dicen que duele el cuero cabelludo, yo tomé la decisión que entre, después de mañana y antes de la próxima quimioterapia, me voy a rapar la cabeza. Yo sé que va a ser algo impactante, doloroso, porque para toda mujer lo es. Inclusive los primeros días cuando yo me miraba la operación y las cicatrices y no fue mastectomía radical y uno, verdad, me sentía mutilada, me sentía mutilada, pero el pelo va a crecer, el pelo va a crecer. Ya yo me revuelve a trabajar, me recibieron muy bien, mucha solidaridad, me hicieron llorar, mucho cariño. Se han presentado muchos ángeles en el camino dándome apoyo moral, su cariño, me han traído unos suplementos, me traen guanábana, hojas de guanábana. Yo se los agradezco y le pido a Dios que se los multipliquen bendiciones para estas personas que me ayudan, los que están con sus oraciones conmigo constantemente. Entonces, Giovanna, estamos orando. Eso es lo que yo necesito, las oraciones, porque yo sé que ya la obra está hecha prácticamente y yo sé que yo voy a estar sana. ¿Qué duele? Claro que duele. ¿Qué va a ser doloroso? Claro que va a ser doloroso, pero vamos a salir victoriosos. Como me dijo mi amiga, me dice, Giovanna, disfruta el proceso. Y sí, es doloroso, pero mira, vamos a renacer de adentro hacia afuera. La belleza, siempre decimos, mira, este es tu corazón y tú la exteriorizas, ¿verdad? Cuando vengan estos cambios radicales en mí, pues mira, esa belleza también externa se va a convertir en una belleza interna porque eso me va a fortalecer, me va a fortalecer mi espíritu. Me dicen guerrera jamás en mi vida. Pensé que iba a ser una guerrera de esta, que combate el cáncer. Pero sí, hay que guerrear, hay que luchar, porque hay que luchar con el diagnóstico, con la enfermedad, con los efectos secundarios, con la burocracia que te ponen los planes médicos, el gobierno para conseguir las ayudas, porque es una enfermedad que está atacando a tanta gente y hoy día sigue siendo tan costosa que aunque uno tenga plan médico privado, que aunque uno tenga un buen trabajo, o sea, es tan costosa que realmente a veces se le hace imposible a uno poder cubrir todos los gastos, tanto medicamento, tanto estudio, tantas citas médicas, o sea, no es fácil, no es fácil. Sí, que como ustedes me conocen, ya sabrán que yo fui y me compré, miren, no una, tengo dos peluquitas que ya me las verán por ahí, las pañoletas que estoy viendo todos los videos de YouTube, habidos y por haber para aprender a ponerme las pañoletas. Así que ahora tengo una excusa para hacerme looks diferentes todos los días de colores, de pañoletas, de cuanta cosa haya. Y ustedes saben a lo que le tengo miedo, no le tengo miedo a quedarme sin pelo, porque eso va a crecer y yo espero que me crezca más lindo. Le tengo miedo a esos efectos secundarios de que si me dan náuseas, ay, ojalá que no me den náuseas, porque yo odio, odio, detesto vomitar, pero eso es a lo que más susto le tengo. Y nada, modificar alimentaciones, este, no estar exponiéndome por ahí, ¿verdad? Este, en sitios que haya mucha gente que utiliza las mascarillas porque obviamente las defensas bajan. Me dan quimioterapia un día y al otro día tengo que ir a ponerme una inyección para subirme los glóbulos blancos. Así que mis amigos, apóyeme en este proceso, chicas, háganse sus exámenes anuales que son tan importantes. Es más, ya corría hasta para el ginecólogo, porque sepa el deñito es que no iba, este, para hacerme el papá Nicolau y todas las otras cositas, porque hay que cuidarse el otro lado también, tú sabes. Y hay que estar bien, porque la vida es una, hay que cuidarse, hay que disfrutar, y ahí tenemos que darnos mantenimiento, ¿verdad? Así que ya me verán por ahí, con cambios de luz, yo mientras pueda voy a seguir haciendo mis videos de los sitios que yo pueda ir, y sobre el proceso los quiero compartir con ustedes. Una vez me dijeron, ¿pero por qué tú dices que tienes esta condición? Ay, que si no lo diga, miren, yo lo digo porque yo siempre, ¿verdad? He compartido mis cosas así, y yo pienso que cuando tú compartes tu carga, tu carga emocional, ¿verdad? Lo llevas más livianamente, te sientes un poquito más relajada, y yo la quería compartir, ¿no? Esto no es para que me cojan pena, esto es para que la gente tome conciencia, ¿verdad? El que me quiera desear bien, yo lo recibo, y que yo le multiplique bendiciones. Hay gente que siempre tiene un corazón re negrío, pero a eso yo no le hago caso, eso no me importa. Yo comparto mi situación de esta manera, ¿verdad? Comparto lo que llevo dentro, comparto lo que estoy viviendo, porque si me quedo con eso por dentro, realmente sí que me iba a volver loca, no lo iba a poder aguantar. Así que si tú estás pasando por esto, estoy pasando yo, mire, no te quedes con eso por dentro. Exterioriza tus sentimientos, comparte tu situación, tu pena, tu dolor, tu angustia, tus preguntas, tu incertidumbre, y lo vamos a emprender y enfrentar juntas, ya ven adelante. O sea, yo sé que yo lo voy a superar, yo estoy segura que yo lo voy a superar y que todo va a salir bien. Que en el proceso voy a llorar, que en el proceso me voy a quedar pelona, pues, no soy ni la primera ni la única, y lamentablemente no voy a ser la última porque detrás de mí hay más que vienen, ¿verdad? Y hay que ser agradecida porque dentro de todo, ¿verdad? No fue un diagnóstico tan malo como a otras personas que le tienen que hacer la mastectomía radical, inclusive de ambos senos. Así que, mis amigas, antes de concluir, recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir, para que este mensaje les llegue a muchas, muchas, muchas mujeres. Así que cuídense, que eso es lo más importante. Cuídense, compartan amor, compartan en familia. Así que eso sería todo por este video. Les he compartido algo bien íntimo, algo que recién me pasó y que mañana vamos a empezar este proceso de quimioterapia. Así que, pásenla bonito. Nos vemos. ¡Chao!